1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro Verso 1 Pre-Coro 1 El mundo está seguro y necesito tu amor y esperanza que la vida Todo te oirá Coro A viva hoy nuestro corazón Trae de tu lluvia, cambia nuestras vidas, cantamos Oh, 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 oh Intro Verso 2 Pre-Coro El mundo está seguro y necesito tu amor y esperanza que la vida Mudo lo que oirá Coro A viva hoy nuestro corazón Trae de tu lluvia, cambia nuestras vidas, cantamos Oh, 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 oh Coro A viva hoy nuestro corazón Trae de tu lluvia, cambia nuestras vidas, cantamos Oh, 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 oh A viva el juego Instrumental Puente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!